Sáquese ese porro, por mientras voy por las morritas porque no eres zorro Pues este morro trae candela pa' todo sucede Es bendita yerma, benditas las mujeres Mi Mary Jane, lo más preciado Cuando estás conmigo se me quita lo estresado Soy delicado, si te tengo aquí a mi lado No la toques, no la mire, que lo traigo bien guachado Como te explico, todo esto que siento Me encuentro perdido y tú me brindas de tu aliento Vete chiquita que te quiero aquí a mi lado Para andar de un lado en el cerebro bien tostado Me encanta tu aroma Cuando estás conmigo mi cuerpo queda en coma No te dejo de pensar Desde ese día en mi mente siempre estás Soy relajado, vaciando con toda mi banda Se arma el dedo y yo le brinco ya sabe que lanza Yo no tengo amigos, yo tengo pura familia Con los que la vida me hagan, que me perdía Me encuentro río para arriba y para abajo Pregúntale a mis compas si ellos no me raco Conozco el dedo de la calle y también sus peligros Si tú no los conoces nada más cálate conmigo Nos vamos recio para abajo bien machín ¿Quién está cantando? Lo que haces que de mi mente no sales Andas en la calle y te avientas tus buenos males No entiendo a mí cuando estás tú con nosotros No puedes tú notar con esta sonrisa en mi rostro De lado a lado, oreja, oreja, esquina, esquina Yo soy el Gutiérrez, el que truena las bocinas Mi medicina de las noches y los días Mis melodías, las dolientes, tú en poesías Siempre más te pienso, más yo me enamoro Esta es la razón por la cual te escribo estos foros Me fumo un porro yo en mi zorro para andar bien prendido Me encuentras en caliente si es que yo ando de perdido Tomo tu mano y despego directo al cielo Pues a tu lado chiquitita no existe el miedo Así que, hey, gracias por todo Y a alguien no le guste perros pues ya ni modo Me encanta tu aroma Cuando estás conmigo mi cuerpo queda y toma No te dejo de besar Desde ese día en mi mente siempre estás ¡Volta a todos mis mexicanos! Juro de tres colorados y representados Y no más andamos Bonita blanca, Lobos 12, es lo que suena